El sector gastronómico de Barranca Bermeja se reunió con el objetivo de integrar todos los aspectos culinarios que caracterizan a la ciudad. La actividad fue precedida por el chef Carlos Gaviria, quien hizo presencia, dio su punto de vista y algunos tips de cocina en el encuentro. Era un invitado de esa altura, de ese nivel, reconocido por su obra literaria, técnicas de cocina en Colombia, como la mejor obra gastronómica en la literatura a nivel mundial. El chef, o mejor dicho, como a él le gusta, cocinero tradicional, Carlos Gaviria, engalana la gastronomía de Barranca Bermeja con su presencia. Es un reconocimiento, Pedro, a lo que venimos haciendo muy tímidamente, unos esfuerzos enormes para que la gastronomía de Barranca Bermeja sea reconocida primero por nosotros, valorada por los pobladores de la ciudad. Algunos de los asistentes a este conversatorio hablaron acerca de la importancia que tiene este tipo de encuentros para el turismo gastronómico del municipio. Y pues es un tema súper importante porque estamos hablando de la asociatividad, la asociatividad de todo el gremio para conformar la asociación de restaurantes de Barranca Bermeja y el Magdalena Mediojo. Pienso que estos espacios son supremamente importantes para poder, como tú muy bien dijiste, rescatar esos espacios gastronómicos que tanto bien le hacen al dinamismo de la economía de la ciudad. Hay un factor importante en la formalización de los negocios de restauración en todos los restaurantes y en todos los tipos de negocios de alimentación, que esa formación en realidad va a ayudar al crecimiento de los restaurantes. En la actividad se abordaron temas importantes como la gastronomía típica de Barranca Bermeja, la cual va enfocada a sabores y riquezas gastronómicas del río Magdalena.